de la forma como lo estamos haciendo, de manera virtual, en todos los sentidos. Bueno, y ahora vamos a escuchar el tema que nos trae Yeryan, la antigua, con ustedes. Adelante, Yeryan. Buenos días. Bien, gracias, Amado. Presumo que no tenemos las cortinillas. Pero bien, gracias. Dale para allá. Sí. Quiero tratar varias informaciones con ustedes y con el público que nos está viendo, no solamente en el país, sino en el mundo entero. Lo primero es, señores, miren, quiero compartir un pequeño video de un doctor, el doctor Jesús Candel, quien ha sido un doctor que ha estado haciendo muchas denuncias en Granada, allá en España. Y quiero compartir con ustedes para que ustedes vean parte de la realidad que se está viviendo allá en Europa y lo que él le pide a la población joven. Vamos a ver, lo tenemos listo, Ángel Luis, es el video. Como te decía, a verlo ahí, vamos a escucharlo. Vamos a ver, nos está escuchando el audio. Vamos a ver, nos está escuchando el audio. Vamos a ver, nos está escuchando las cosas que están pasando en la urgencia y que necesitan de vuestra colaboración inmediata, porque a la gente joven no sé cómo dirigirme. No sé cómo dirigirme. Mirad, si la gente joven, que nada más que veis, os pedimos a la gente joven que dejéis de ver polladas en los móviles y os dediquéis a ver cosas del coronavirus. Si a algunos no os interesa, a los demás sí. He dicho antes que esta enfermedad a la que nos estamos enfrentando los profesionales, sobre todo de urgencias de la UBI, de medicina interna, pues requerimos toda la colaboración necesaria para que la gente joven que está al helado se entere de una vez lo que tiene que hacer, porque hay que pensar en todo. No hay que salir a la calle, no hay que estar descojonándose en el hospital. Y fijaros lo que ha pasado aquí. Hay gente joven que ha ido a los centros de salud porque tienen síntomas, ya sea tos o febrícula, y entonces solicitan que le hagan la prueba del coronavirus, porque para ellos lo importante son ellos. Ellos quieren saber si se tienen que encerrar allí con todo su equipo de redes sociales y enclaustrarse y poner en Instagram que tienen el coronavirus o yo que sé. Pero bueno, si les dicen en sus centros de salud que no, que no cumplen indicaciones, que se vayan a sus casas, que se queden en sus casas y que si tienen síntomas se queden en sus casas. Los profesionales no decimos esto para joderos vivos. No, lo que queremos es atender como a la mujer que acabo de atender, que ha venido ahogándose viva, que lleva una semana con fiebre y que está muy malica y que la hemos ingresado. Porque la gente joven necesita y he perdido, ¿cuánto he podido tirar ahí? Una, no os podía hacer una idea, ponernos los trajes, empezar a atenderla, sacar todas las pruebas, subirla a la planta que está adaptada, que es una pasada aquello como están trabajando los intensivistas, los internistas. Entonces, todo eso requiere mucho tiempo. Incluso necesito de la ayuda de otro médico porque si tocamos el ordenador, como estamos vestidos, pues ya empezamos a contagiar, tienen que venir de la limpieza. Un paciente con todo lo que ha liado requiere mucho tiempo. Y la gente joven que se le ha dicho que no, que no, que no son indicación, que no vengan a urgencias del hospital, se metan en la sala de básica y digan el filtro que vienen por sospecha de coronavirus y vienen para solicitando, perdón, solicitando la prueba del coronavirus. ¡Hilos al carajo! ¡Hilos al carajo! Y hay que ponerse así serio, porque es que si no, no parece que no va a entrar. Vamos a ver, la prueba del coronavirus se hará a los pacientes que sean necesarios, porque imaginaros la que vamos a liar. O están pidiendo las autoridades, o están pidiendo médicos de toda España que os quedéis en vuestras casas. Y los pacientes que os pongáis malicos de verdad, que eso lo vais a ver, los que sintáis que están muy jodidos, no tardéis en venir a urgencias. Para eso estamos aquí. Pero, c***o, un tío joven que viene pidiendo la prueba del coronavirus y se pone como me estaban viendo mis compañeras hace un rato, con los móviles, descojonándose, viendo vídeos de no sé qué, pipí, jaja, juju, vosotros estáis malos, c***o. No nos toquéis la c***a y a ver si os enteráis que este pollanovirus, que a mucha gente le va a pasar factura, lo que se trata es que penséis no en vosotros, c***o, no en vosotros, sino en los demás. Si el problema aquí no es que tú lo pilles tal, no, es que si lo tenéis o si tenéis síntomas, evitemos pasárselo a otros. Este es un c***o virus, un c***o virus que ha venido en una época, como ya lo he dicho en anteriores vídeos, que lo que necesita, lo que necesita para que lo deshacen. A este médico de Granada, es un internista, ¿verdad? Jesús Candel, donde le dice a los jóvenes, si usted no está presentando síntomas delicados, pues quédate en tu casa y te comunicas con nosotros y deja que otra persona que sí lo necesita, que sí necesita, por ejemplo, un ventilador, venga y utilice esos espacios. Ahora bien, a propósito de esto, de la gente que está por contagiarse y los que están contagiados, miren, yo quiero presentarles a ustedes, está prohibido, prohibido, que cualquier compañía que no sea necesaria esté trabajando. Pues yo, cuando salí a la calle, el pasado viernes, me topo con un camión de haitianos, es lo que, ¿verdad? Puedo observar, de personas, de trabajadores de la construcción que van o vienen de algún lugar. Y a mí me pareció tan impresionante esa imagen que tuve que grabarla. Miren, ahí donde yo estoy es cerca de una clínica privada. Saludo a mi amiga Mildred. Miren eso. ¿Cómo es posible, cómo es posible que ante la prohibición del gobierno de que no se puede elaborar el sector construcción esté sometiendo? Miren ese grupo de personas, uno al lado del otro y que estén trabajando. Por Dios. Yo dije, pero ven acá, pero este camión tiene que estar preso. Porque a mí, si a mí me llamó la atención que no ando detrás de eso, se supone que cuando ese camión pasara por algún lugar donde hay un retén o alguna patrulla de la policía, iba a ser inmediatamente detenido. Porque no puede ser que esta gente estén trabajando y miren cómo andan todos ahí sin ningún tipo de protección y uno al lado del otro. Pero no solamente eso. Atención pueblo. Atención nación. Hay unos niños que yo también me lo encontré. Y yo digo, ¿por qué es esto? Y los niños están normal, normal, jugando en la calle, descalzos, sin camisa y sin ningún tipo de protección. ¿Adivinen haciendo qué? Volando chichigo. Atención, hermano, Ángel Luis, allá en tu casa, para que me quede entrar otra imagen. Y vean, señora la gente, niños volando chichigua, sin ningún tipo de protección. Mírenlo ahí. Yo me sorprendí. Está difuminado porque son menores de edad y gracias al equipo. Acá hacen un excelente trabajo los muchachos. Miren eso. Ese jovencito que está ahí, él está descalzo. Eso es en la calle Salcedo, casi esquina 3, 4 y arriba. En el sector de Manamira Vale, en San Francisco de Macorís. Miren ese joven. Miren cómo está. Él está descalzo, está descamisado y está jugando. Y miren los otros niños como andan ahí encima de una pared, encima de uno hierro, sin ningún tipo de protección. Y yo me pregunto, ¿dónde están los padres de esos menores? O sea, no puede ser, no puede ser. Pero ese, bueno, esto fue, esto fue ayer que yo lo que yo lo grabé de estos niños. Pero el viernes pasado, para irle orientando, a propósito de lo que decía mi amiga Mildred, y yo le invito a que reflexione, como que le baje un poquito el discurso. Yo me encuentro con unos jóvenes que andan en un carrito de golf y le hago una entrevista y le pregunto que qué están haciendo en ese carro de golf. Ellos me dicen que están repartiendo raciones alimenticias. Es la próxima imagen, Ángel Luis. Ellos me dicen que ese día han repartido unas cincuenta fundas y pero que la noche anterior habían repartido unas cuantas más. Yo quisiera que, por favor, Ángel Luis, me le dé audio para que la gente escuche. Es que no se puede. Yo entiendo a mi amiga, pero yo quiero invitarle a que antes de tú hacer una denuncia, tienes que tener los fundamentos para que la sustente. Porque tenemos que orientar a la gente con la verdad. Vamos a escucharla en la entrevista. Saludos, buenas tardes. ¿Cuál es? Nos dieron casi las dos de la mañana. Eso es para bailar. Correcto. Andamos casi... Saludos, buenas tardes. ¿Cuál es? Nos dieron casi las dos de la mañana. Eso es para bailar. Bueno, parece que los muchachos... ¿Cuál es el problema de cargar el carrito de golf? No, no, no. Porque esos son los que la están llevando por los callejones. Pero él, lo que pasa es que los muchachos parece que en edición, o no sé si es quien le está dando play, que no está completo. Él me dice a mí, porque yo hice esa pregunta, porque pueden cargar en este carrito de golf. Él me dice que la noche anterior, que es cuando salen en los camiones, porque denuncia que salen. Él me explica que salieron, que dieron unas 3.000 raciones. Y cuando yo le pregunto, él me dice que está trabajando con Mildred Sánchez. No sé si se puede escuchar, Ángel Luis, para que la gente lo escuche de voz de él. Vamos a ver. ¿Cuántas fundas ya ustedes han repartido? Bueno, ya nosotros hoy han repartido como 50 fundas. ¿Cómo 50? En el carrito. En el carrito. ¿Quiénes más andan con ustedes? Nosotros ya en el camión, también anoche agregamos casi 3.000 fundas, anoche en el camión. Correcto. Con la policía, junto con la policía, los sectores, lo que es Barrio Azul, Villa Verde, Los Chiripos, Ventura Grullón, todos los sectores que están bajo recursos, le estamos entregando la funda. También este tema en la Mirabaya. Una pregunta. ¿Ustedes no andan con alcohol para desinfectar la funda? Estamos completos. Ah, muy bien. Nosotros estamos completos. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Ahí escucharon ustedes. Pues yo le digo a la gente. Tienen que salir. Bueno, no salgan a las calles. Pero las informaciones para darlas, hay que tener cuidado. Esa persona me está diciendo a mí que trabaja con Mildred y que está repartiendo fundas. Entonces, Mildred había dicho aquí el viernes pasado que no le habían dado sus oraciones. Quizás no se le habían dado, pero te la dieron. Entonces, Mildred, hay que tener mucho cuidado. Y yo te invito, porque te quiero mucho, a que no hables de esa manera en las redes sociales y en los medios de comunicación, porque estás llamando a la gente al pánico. Y no es cierto. Sí, se está muriendo mucha gente. Pero tenemos que entender que no solamente en la República Dominicana se está muriendo mucha gente en el mundo entero. En Italia, allí iban 10.700, a razón de 800 y pico de gente en el diario. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque es como echarle lodo a nuestro país como si fuéramos lo peor del mundo. Se está haciendo el trabajo y hay que valorar el trabajo de esos médicos. Faltan insumos, pero no solamente en la República Dominicana. Y por último, para cerrar con mi tema, quiero, por favor, la próxima imagen, hermano Ángel Luis, la de el lugar de aislamiento que tienen en Aguayo, que en principio escogieron muchísimas denuncias. Y yo quiero explicar qué es lo que pasa. La mayoría de gente que está siendo afectada, por lo menos que ya se tiene conocimiento, son la gente de clase media a clase alta. Está claro. Esta gente no está acostumbrada a ir a lugares incómodos porque tienen un seguro médico y pueden ir a una clínica. ¿Qué hay en la clínica? Hay aire acondicionado, hay un televisor, tú tienes cables, cable, tú tienes una neverita ahí que tú la puedes surtir con lo que tú quieras. Y tú tienes una persona que siempre va a estar contigo atendiéndote o una o dos gente. En estos lugares, por la situación, eso no es posible. ¿Por qué? Porque nadie te va a acompañar. O sea, una gente que no te ha infectado no te vaya a acompañar. Ni tampoco se lo van a permitir estar ahí. Te vas a sentir solo. Segundo, no pueden permitir que todo lo que lleven lo entren porque entonces se hace un caos. Ya lo decía el doctor Junkel del hospital. La gente quiere visitar. ¿Por cómo te van a dejar entrar gente a visitar gente que lo que está es infectada de un virus? Entonces, a propósito de...